La activista pro vida, Sara Winter, ella es reconocida por fundar el grupo feminista liberal FEMEN en Brasil, donde ella nació. Militó contra el cristianismo y a favor de la comunidad LGBT y el aborto. A partir de 2015 pasó a participar del grupo ProMujer y comenzó a militar contra las pautas que antes había defendido. Fue candidata a la Cámara de Diputados de Brasil por el Partido Demócrata de Río de Janeiro, las elecciones generales de Brasil 2018. Y las recibimos hoy aquí en Estudios. Sara Winter, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad, es un honor estar contigo. Bien, bienvenida. Bueno, estás en Uruguay como parte de una gira que estás realizando, dando unas charlas, contarnos un poquito qué es lo que estás haciendo. Sí, yo pasé por muchas ciudades en Argentina y ahora finalizando la gira acá en Uruguay. Bien, ¿y de qué es lo que estás hablando? Bien, yo estoy hablando primeramente sobre los males del feminismo para construcción de la personalidad de la mujer. y después de la ideología de género y su peligro anti-biológico para la formación de los niños. Contale a la gente, porque tuviste un gran cambio, decíamos, fuiste una de las fundadoras de este movimiento feminista en Brasil. Sí. Participaste activamente de marchas, decíamos, en contra de la iglesia, en contra del aborto. Pero viajaste además a Ucrania, donde se erigen este movimiento, y ahí te entrenaste. ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué fue lo que pasó? Bien, la verdad que mi sueño siempre fue cambiar la vida de la mujer en Brasil. Mira, somos el peor país de la merga del sur para sin nacer niña. Somos el cuarto país donde más se violan niñas. Somos el quinto país donde más da explotación y turismo sexual. Yo quería de verdad cambiar la vida de la mujer en mi país. Además, soy proveniente de una familia muy desestructurada. Tengo un hermano que es adicto, que hacía parte del narcotráfico. Me echó de mi casa cuando yo tenía seis años. Viví en la calle, viví en la prostitución. Sofrí una violación, sofrí en mi piel que las mujeres en Brasil sufren. Entonces, cuando yo conocí el movimiento feminista a través de la media, yo conocí con una excusa de que se trataba de independencia, empoderamiento. Entonces, palabra muy bonita que conquistó a los jóvenes. Bien, me fui a Ucrania, pasé por todo un entrenamiento con agentes de la ex Unión Soviética. Me volví a Brasil. ¿Qué hacen ahí en los entrenamientos? Primeramente nos enseñan a cómo hablar correctamente con la media, con la prensa, con los medios de comunicación, cómo invitarlos para nuestro protesta. Cómo algunas clases de esteniótica para hacer una protesta bien sucedida. O sea, la posición del cuerpo, cómo se queda, el tono, el sonido, el ruido que se hace, vocal. Entonces, cosas, qué tipo de cosas escribir, cómo después hacer eso, ser compartido. ¿Y de contenidos qué les decían? Sí, de contenido la verdad que somos muy carentes de contenido. No tenemos mucho contenido, no estudiamos, no estudiamos la propia bibliografía feminista. No estudiamos. Este es el problema. Hoy, si hay muchas chicas que se consideran feministas, es porque no dan cinco minutos de su tiempo para estudiar su propia bibliografía. Así como yo, hace cinco años en el movimiento feminista y nunca leí una página, por ejemplo, del segundo sexo de Simone de Beauvoir o de Gender Trouble de Judith Butler. Nadie. No leía nada. ¿Qué hacían en FEMEN? En FEMEN, así como en todos los colectivos de agrupaciones feministas, que hay muchos de diferentes nombres, pero todos pertenecen al movimiento feminista en general. Entonces, protestábamos por el derecho de la mujer, en contra de la violencia de la mujer, pero ¿cómo hacíamos? Salíamos a la calle con los pechos de nudo, con cartelitos en la mano, gritando, gritando, gritando. De hecho, ese tipo de acción, poner un panuelo verde en su cuello, como se hace en Argentina, ese tipo de acción, ¿cuántas mujeres quitan de la violencia? Ni una. Entonces, mi crítica al movimiento feminista es que se convirtió en un movimiento completamente inútil para la mujer, la mujer que necesita de verdad de una ayuda, de acogimiento, de una ayuda humanitaria, del gobierno. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cuál fue el hecho que te hizo cambiar de un día para el otro? No hay una gota de agua, no hay un clic, eso no hiciste, fue todo un proceso muy doloroso de un año. Primero, perceber que las feministas no tienen ni un interés en ayudar a la mujer, eso es mentira. Ellas quieren promover una agenda de izquierda, son como marionetas políticas de gran comunista, ¿entienden? No quieren de verdad hacer nada por la mujer, porque, mira, se... Ahí te refieres a quienes lideran los movimientos, porque me imagino que no hablas de todas las mujeres en sí mismas que se consideran feministas. Bien, yo siempre pregunto... Digo, con esa ultra intención. Claro, yo siempre pregunto a las chicas que se consideran feministas. Qué bien, ¿te gusta la mujer? ¿Te quiere el mundo de la mujer? Sí. Entonces, ¿cuántas mujeres han ayudado en esta semana? La contestación no es siempre la misma, ni una. Entonces, ¿para qué sirve el feminismo? O sea, nada están haciendo para ayudar a la mujer. La mujer es víctima de violencia, no necesita fotitos en Instagram, no necesita pechos de asuntos en la calle. Esta es mi crítica. O sea, las feministas no se preocupan en quitar de la violencia la mujer. Se preocupan con hacer escándalo, odiar a la iglesia, llamar locura de pedófilo y todo eso. Pero no estudien su propio movimiento. Capaz que las más extremas sí, pero todas no. No, no existe. Hay movimientos feministas que han conseguido aprobar leyes, avanzar en la conquista de algunos derechos, poner en agenda temas como... Porque eso es una mentira muy grande y nadie se conoce. ¿Sabe por qué? Porque yo estuve involucrada en el más íntimo del movimiento feminista durante cinco años de mi vida. Y yo puedo decir que el problema es la falta de estudio. Y a la feminista le encantan robar los logros de otro tipo de movimiento que nos dio, no solo a la mujer, pero a todos los ciudadanos, el derecho de trabajar, de votar, tener derechos jurídicos, sociales, políticos. Por ejemplo, en Seneca Falls, 1848, cuando Susan Anthony decidió que quería hacer una conferencia para empezar a hablar de los votos, del sufragio femenino, nadie quería dar a ellas, a las sufragistas de Estados Unidos, un lugar para hacer la conferencia. Después de semanas buscando, nadie quería darles. La única persona que dio fue el responsable por una capilla metodista. Y mismo así, si hoy nosotros tenemos el derecho civil, igualitario, jurídico y político, fue porque a 150 años atrás, una persona cristiana nos dio, primeramente, el lugar para nos encontrar. Segundo, que hay... Bueno, había alguien para hablar en ese lugar, si no, el lugar quedaba vacío. No, mira... Había una persona detrás de una idea. Claro, esa persona no era feminista, era un obispo de la iglesia metodista. Yo comparto eso de que el enfrentamiento entre la iglesia y el feminismo, cuando se pone extremo, no lo comparto, no comparto esas portugas extremas que tienen algunas feministas. Lo que digo es que no creo que sean todas. Eso que estoy intentando decir, no existe un feminismo, no, no existe un feminismo extremo. Todo feminismo es extremo, todo feminismo es malo. La primera feminista de la historia de la humanidad... ¿Pero tú estás en contra del feminismo de cuño marxista? No, yo estoy en contra de todo feminismo. ¿No importa la orientación política? No importa la orientación política. Porque hay feministas liberales, hay feministas de la orientación marxista. Eso es una mentira muy grande. Es porque el feminismo es una doctrina tan inconsistente que cuando no puede solucionar los propios cuestionamientos de sus partícipes, empieza a inventar otras corrientes. ¿Tú no crees que estamos en una sociedad machista? Estamos en una sociedad que necesita tener el principio básico de convivencia humana, que es amar al próximo como a ti mismo. Y eso no tiene nada a ver con religión. Pero amar al próximo, respetar al próximo. Pero, ¿se me permite concluir mi pensamiento, por favor? Que quiero decir es que desde el origen del feminismo nunca fue una cosa buena. Mira, todas las mayores exponentes del feminismo eran mujeres criminales o enfermas psiquiátricamente. Eso parece chocante porque nadie nos gusta estudiar la vida de las feministas. Nadie nos gusta estudiar su bibliografía. Desde la primera feminista de la historia, en 1405 en Francia, Christine de Pizan, ya escribió La Ciudad de la Mujer para ser sátira y escarnio con el libro La Ciudad de Dios de San Agustín. O sea, la primera feminista de la historia ya se escarnio de la fecatoria. Sara, recién Jaime te preguntaba sobre el lugar de la mujer y si te parece que estamos en una sociedad machista o todo lo que estás diciendo también, bueno, a veces ese extremo, como lo llamaste, es por la opresión o para de alguna forma ser escuchada para adquirir algunos de los derechos que se han venido adquiriendo en estos años. Es que cuando yo digo que soy antifeminista, yo no estoy diciendo de manera alguna que estoy a favor de la violencia en contra de la mujer. Al revés, las feministas son las que están a favor de la violencia contra la mujer. Ahora en Argentina, todas las feministas congresistas de la Cámara de Diputados acaban de votar en contra una ley de aumentar la pena en el cárcel para los violadores. Imagínate que las mujeres eligen a las feministas y las feministas votan en contra una ley para más tiempo en el cárcel para los violadores. ¿Por qué? Porque capaz que no hay la solución para combatir la violación. Ah, ¿cuál es la solución? ¿Y acaso han aumentado penas y no han disminuido, por ejemplo, las rapiñas? ¿Cuál es la... ya mis sugerencias? Preguntar a una violada que te prefieres. Yo fui una mujer violada. Y para mí la pena de muerte estaba muy buena. ¡Basta! ¿Sabes qué es ser una mujer... ¿Tú estás a favor de la pena de muerte contra los violadores? Mira, por lo menos la pena perpetua, pero ¿por qué...? Esa es mi cuestión. ¿Por qué las feministas en Argentina votaran en contra un proyecto de aumentar el cárcel para los violadores? Porque si no hay violadores en la calle, no hay problema para la mujer. Si no hay problema para la mujer, no hay por qué existir el movimiento feminista. Cuando yo digo que todo el mundo... Hay distintas posiciones. Acá se votó, por ejemplo, un aumento de las penas, ¿no? El feminicidio toma distinto un delito... Se quedó la figura de la feminicidio. Exactamente. Acá, por ejemplo, los movimientos feministas apoyaron la ley de... La ley de feminicidio es una cosa. ...integral contra la violencia de género que aumentó la pena, ¿no? Sí, primero que... Pero porque son casos distintos. Capaz que hay una posición en Argentina, una posición distinta en Uruguay. Sí, primero que el feminicidio es una cosa y ley de violación es otra cosa. Pero ¿qué quiero decir cuando digo que todo feminismo es malo? Es porque estar con el pecho en la calle, eso no es extremo. Extremos son las feministas que usan trajes como esos. Ahora, ¿tú crees que hay una desigualdad entre el hombre y la mujer? ¿Se ha desigualdad? Sí, sí. Por lo menos en la Constitución yo creo que no hay. No, al revés, justamente. Pero en los hechos. En los hechos, claro. O sea, por una misma tarea que le pague el MAS al hombre que a la mujer, no está bien. A la misma tarea, igual tarea, igual remuneración. Pero eso se pasa acá. Sí, claro. No, bueno, por lo pronto hay una brecha salarial. Más allá de la misma tarea en la remuneración, lo que sí existe es una brecha salarial. Porque yo estaba leyendo las leyes en Argentina, creo que eso es prohibido. Sí, pero una cosa es por eso. Una cosa es que las mujeres estén prohibidas en la ley o en la Constitución y otra cosa es que en la práctica sea así. Vos lo sufriste. Vos misma dijiste lo que sufre la mujer en Brasil. Eso es desigualdad. Yo estoy de acuerdo que las mujeres tengan que ganar el mismo. Eso no tiene nada que ver con feminismo. Eso que estoy intentando decir es que ustedes son cuatro, yo soy una. No, está bien, estamos conversando, estamos conversando. Bueno, lo que estoy intentando decir es una cosa muy importante. Todo feminismo parte del presupuesto de no igualdad de género, pero si no romper con padrones de género. Eso está en toda bibliografía feminista desde 500 años atrás. Y las más modernas que podemos citar ahora, en el último ciclo, podemos citar desde Kate Millett, Shulamit Firestone, Katherine McKinnon, Andrea Dworkin, Simone de Beauvoir. Entonces, la madre de la feminista, hablemos un poco de la vida de ella. Simone de Beauvoir. Todos nosotros ya escuchamos hablar de Simone de Beauvoir. Entonces, piensa que a una mujer muy buena, la exponente de la feminista, la más famosa, pero nadie te cuenta que ella y su amante Sartre violaban a sus alumnas. Hay un libro llamado Un Amor Raro, donde hay más de 20 chicas en Francia que eran alumnas de Simone de Beauvoir que fueran elevadas por ella, porque las amenazaba a dar notas muy bajas en la escuela. Era una violadora, sí, Simone de Beauvoir. Desde 12 hasta desde 7 años. Mi pregunta es, ¿por qué hoy la feminista dice que la iglesia católica es pedófila, pero no cuenta la historia de sus propias exponentes? Entonces, mira, Sartre embarazaba a estas niñas y la propia Simone de Beauvoir les llevaba a hacer un aborto forzado, compulsivo, y las feministas la idolatran. Chulamide Firestone, que escribió muchísimos libros en 1970, decía claramente que para ver una revolución sexual a fin último de libertar a la mujer... Sara, vos decís que ya está saldada por la constitución, entonces. Sí, un ratito. O sea, son iguales. Ella decía, eso es muy importante decir, ella decía que para tener una revolución sexual, para libertar a la mujer, era necesario romper con todas las cosas que separan los niños de los adultos, y que los niños tienen el deber, el derecho es hacer sus derechos sexuales. Yo le pregunto, ¿cuáles son los derechos sexuales que tienen los niños? Entonces, alguna persona lee, cualquier libro feminista, va a ver que no tiene nada de empoderamiento. Empoderamiento se tiene en los medios de comunicación, que es muy bonito, mira, empoderamiento, independencia, pero la bibliografía, la pura formalizada expresión escrita, literatura feminista, tiene de perofilia, tiene de todo tipo de perversión, de crímenes, pero es mucho más fácil tampar los ojos y decir que personas como yo son los de extremo. Sara, perdón, porque tenemos poco tiempo, tenemos que cerrar una hora que hablaste del derecho de los niños y estuviste en Argentina además, y hay un caso, hay varios casos, pero uno de los que tuvo más resonancia fue una niña de 11 años que fue violada por el novio de su abuela, y tanto esa como su madre pidieron la interrupción de ese embarazo, pero la obligaron a seguir con ese embarazo, tuvo una cesárea, finalmente el bebé falleció, 11 años estamos hablando, ¿cuál es tu postura ahí? Mi postura es que todas las decisiones de los médicos estaban correctas, pero deberían ter esperado un poquito más para que el bebito pudiese estar vivo hoy, porque una niña de 11 años, claro que primero no está... Pero en Argentina si es violación, podrían haberle practicado un aborto. Sí, claro que puede, pero es una cuestión de vida, es la cuestión de violación. Muchas personas dicen, ay, pero estoy a favor, estoy en contra del aborto, pero estoy a favor en caso de violación. Ese es un error tremendo, ético. Tenía 11 años. Sara, tú te practicaste un aborto, ¿qué edad tenías? Yo tenía 19, no importa que tenía 11. Vamos a hablar de biología, de ginecología. Una niña de 11 años no está capacitada para tener un hijo por vías normales. O sea, mejor esperar para hacer un cesárea porque, ¿sabe cómo se hace el aborto? Se pone el misoprostol. El misoprostol que tiene la droga de prostaglandina... Sí, acá tenemos la ley de interrupción del embarazo. Exacto. Yo lo sé. Entonces, la chica, la niña pobre de 11 años va a ser sometida a un parto normal. Es de un bebé chiquito, de tres meses antes, se descubrirá antes. Pero va a ser sometida a un parto normal. Una niña de 11 años, ¿tuviste parto normal? Tú, cesárea. Se duele muchísimo, muchísimo, muchísimo. Submeter una chica de 11 años a un parto normal y todo después con el dolor, la recuperación. La mejor cosa que hacer es una cesárea, sin dolor, sin nada, y después dar adopción. ¿Cuál es la diferencia de la vida de la niña de 11 años y de la vida del bebito dentro de su ventre? No hay una diferencia. Si empezamos a relativizar la vida, entonces yo puedo decir que mi vida vale más que la tuya, que la tuya, que la vida de una persona con 70 años o 80 años no tiene más el mismo valor que la mía. Sara, ¿en qué está tu carrera política? ¿Estás apoyando a Bolsonaro? No solo estoy apoyando como trabajo en su gobierno. ¿Pero en qué está tu carrera? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo soy coordinadora nacional de políticas para maternidad. Soy yo, bajo el Ministerio de Derechos Humanos, que hago todos los proyectos de derechos humanos para las embarazadas y para los niños. Eso es lo que hago en el gobierno. Eso es lo que estás trabajando. Y además, bueno, estás haciendo esta recorrida. ¿Por dónde sigue ahora? ¿Cuál es la charla en Uruguay? Sí, en Maldonado y después en Montevideo, acá, y yo me vuelvo a Brasil. ¿Y forzarías a una niña de 11 años a tener un hijo, aunque haya sido violada, y vaya en contra de su voluntad, digamos? Mira, el problema en el cuestionamiento... Si no quiere, la fortaleza tiene que forzar, no hay otra... No, el problema en el cuestionamiento de la violación es que a todos les gusta hablar del aborto, más a nadie les gusta hablar por qué hay violación. Eso a nadie le hablan. ¿Por qué hay violación? ¿Por qué no hay seguridad para las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué las niñas en Uruguay, en la Argentina... Entonces existe una desigualdad entre los hombres y las mujeres? A las mujeres se las violan más que los hombres. La violencia no es una cosa que solo los hombres practiquen. Eso es muy bueno dejar claro. El feminismo pone al hombre como monstruo, cuando en la verdad todos los seres humanos tienen la capacidad de ser malos. La cuestión es, ¿por qué hablar solo del aborto y no de leyes de seguridad pública? Porque el monstruo no es el bebito, el monstruo es el violador. Se habla mucho de matar al bebito y no se habla nada de punir al violador. Eso que quiero decir, que quiero llamar la atención, ¿por qué nunca se habla? El violador no es más un partícipe de este problema y es el principal. Nosotros tenemos enfoque solo en el bebito, el bebito que es el culpado, el culpado. El culpado es el violador. Hay tantas personas, hay tantas personas que no pueden tener hijos y quieren adoptar. Y eso también hace parte de la lucha prohibida, desburocratizar las leyes de adopción para que las familias de los bebitos estén conectadas. Además, como estoy diciendo, forzar un parto normal en una chica que no tiene aún su cuerpicho desarrollado para aguantar un parto normal es mucho más terrible do que esperar y hacer una cesárea. Eso es biológico. El tema no es el violador. Perdón, pero no tenemos que cerrar porque me van a matar por el tiempo. El tema es la víctima. Da muchísimo para hablar. La víctima es la víctima, claro que es una víctima. Claro, pero vos pones el poco en el violador o en el bebito, le decís vos, pero no es la víctima de la situación, que es la niña de 11 años. Claro, es el acogimiento. Esa es la víctima. Todo tipo de acogimiento de política pública, de acogimiento de psicólogos, psiquiatras, todo aparato del gobierno para intentar recuperar su vida. Pero lo que quiero decir es que ya fue violada, ahora va a matar un hijo. Son dos tipos de violación diferentes. Es un trauma más. Sabía que las niñas que hacen aborto hasta 24 años tienen, por supuesto, 560% más chances de desarrollar cáncer de mama. 73% de desarrollar cualquier tipo de adicción en droga, en juego, en alcohol, en depresión, automutilación. Queremos prevenir estos tipos de cosas también. Bien, bueno, parte de la prevención también es ahora acompañar a esta niña y a todas las que sufrieron lo mismo. Porque tampoco creo que esta historia, con toda la repercusión que ha tenido, lo que ha vivido. Ley de adopción para el bebito, acompañamiento social integral a la víctima y una extrema punición al violador. Son tres cosas, no solo una. Bien, Sara Winter, muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Seguro que esto tiene mucha tela para cortar y mucha polémica y todos con más ganas de hablar, pero tengo que cerrar. Vamos a ver cómo está el tiempo hasta ahora.